Hola queridos amigos, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes proteger tu hogar de energías negativas? Hoy quiero compartir contigo un secreto milenario que ha sido utilizado por muchas culturas a lo largo del tiempo, las plantas. No solo embellecen nuestro espacio, sino que también actúan como guardianes naturales. Así que, prepárate un té, siéntate cómodamente, y acompáñame en este recorrido por las plantas que te ayudarán a crear un escudo de protección en tu hogar. Empecemos con una planta poderosa, espada de San Jorge o Sansevieria. Significado y uso, también conocida como lengua de suegra, esta planta es un símbolo de protección y fortaleza. Se cree que absorbe energías tóxicas y las transforma en energía positiva, manteniendo un ambiente limpio y saludable. Consejos de cuidado, es una planta muy resistente que oler a poca luz y riego escaso, lo que la hace ideal para principiantes. Colócala en cualquier habitación de la casa para un escudo protector. Yedra inglesa. Significado y uso, la yedra es un símbolo de lealtad y protección. Se dice que protege el hogar de malas influencias externas, especialmente si se permite que trepe por las paredes o enrejados alrededor de la casa. Consejos de cuidado, la yedra inglesa necesita luz indirecta y un suelo bien drenado. Riegala regularmente, pero no la dejes encharcada. Es ideal para interiores o exteriores. Saldia. Significado y uso, la salvia es famosa por sus propiedades espirituales y de purificación. Además de utilizarla en rituales de limpieza energética, como quemar sus hojas secas para sahumar, una planta de salvia en casa puede ayudar a mantener el ambiente limpio y protegido. Consejos de cuidado, la salvia necesita sol directo y un suelo bien drenado. Es perfecta para tenerla en el jardín o en una maceta cerca de una ventana soleada. Elecho de Boston. Significado y uso, el elecho de Boston no solo es una planta hermosa, sino que también se cree que purifica el ambiente y actúa como una barrera natural contra las energías negativas. Su frondosidad y vibrante color verde promueven la renovación y el crecimiento positivo en el hogar. Consejos de cuidado, los elechos de Boston prefieren ambientes húmedos y luz indirecta. Mantén el suelo ligeramente húmedo y asegúrate de que la planta reciba suficiente humedad, idealmente en un baño o cocina. Cactus. Significado y uso, los cactus son conocidos por su capacidad de absorber la energía negativa y transformarla. Se cree que actúan como guardianes que repelen las malas vibras, especialmente cuando se colocan cerca de entradas o ventanas. Además, sus espinas simbolizan una barrera protectora. Consejos de cuidado, coloca tu cactus en un lugar con mucha luz, como una ventana soleada. Riega con moderación, permitiendo que la tierra se seque completamente entre riegos. Lavanda. La lavanda es una planta que todos asociamos con la paz y la relajación, pero también tiene un fuerte poder protector. Colocar un ramo de lavanda seca en la entrada de tu casa o en las habitaciones ayuda a mantener la tranquilidad y alejar las energías intrusas. Puedes crear un spray casero con agua y aceite esencial de lavanda para rociar en las esquinas de tu hogar, especialmente en esos días en los que sientas el ambiente pesado. Albahaca. La albahaca no solo es deliciosa en la cocina, sino que también es conocida por sus propiedades protectoras. Se cree que tener una planta de albahaca en casa no solo purifica el ambiente, sino que también atrae la buena fortuna y la armonía. Ubícala cerca de la ventana de la cocina o en el jardín y asegúrate de regalarle un poco de sol cada día. Al igual que con la ruda, si notas que la albahaca se debilita, puede ser un indicativo de que ha estado protegiendo tu hogar. Una planta poderosa, la ruda. Esta planta ha sido utilizada desde tiempos antiguos para alejar las malas vibras y proteger contra la envidia. Colocarla en la entrada de tu hogar, ya sea en una maceta o como parte de un ramo, ayuda a crear una barrera que impide la entrada de energías negativas. Recuerda mantenerla bien cuidada, con luz indirecta y un riego moderado. Si la ruda comienza a marchitarse, es una señal de que ha absorbido energía negativa, por lo que es buen momento para renovarla. Al cuidar de estas plantas, no solo las mantiene saludables, sino que también refuerza su energía protectora. Dedica unos minutos al día para conectarte con ellas, agradecerles por su protección y asegurarte de que reciben el cuidado necesario. Si una planta se marchita sin razón aparente, es una señal de que ha cumplido su misión de protegerte. Despídete de ella con gratitud y reemplázala por una nueva. Incorporar estas plantas en tu hogar no solo es una manera hermosa de decorar tu espacio, sino que también es un acto de amor hacia ti misma y tu familia. Estas guardianas verdes trabajan silenciosamente para mantener tu hogar en equilibrio y libre de energías no deseadas. Recuerda, la protección no solo viene de lo externo, sino también de cómo nos sentimos internamente. Un hogar protegido es un hogar donde reina la paz. Así que, queridos amigos, ¿por qué no darle una oportunidad a estas maravillosas plantas? Te invito a que las incorpores en tu vida diaria y experimentes la diferencia que pueden hacer en tu hogar. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo más formas de crear un espacio armonioso y protegido. Déjame en los comentarios cuál de estas plantas ya tienes en casa o cuál te gustaría añadir.